Hoy martes 24 de agosto les presento los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas. Sin más, iniciamos este nuevo clip informativo. Ladies María Manjarrés Daza es la nueva gerente del Hospital Rosario Pumarejo de López, en cargo que recibe de la Gobernación del Cesar, tras la suspensión de la titular Jaqueline Enríquez, por solicitud de la Contraloría. Con una inversión de 1.200 millones de pesos, se dio inicio al Plan de Mejoramiento de Infraestructura Educativa en el municipio de Valledupar. Donde queremos beneficiar a seis instituciones. Lo que faltaba. Todo indica que en San Diego opera el cartel del bochinche, pues el alcalde de ese municipio, Carlos Mario Calderón, ofreció recompensa para desarticular a sus integrantes, quienes a través de pasquines, vienen poniendo en tela de juicio, la reputación de sus paisanos, denunciando supuestos casos de infidelidad. Cayo Calderón, como se dice popularmente, decidió coger el toro por los cachos y enfrentar la situación. Con ofrenda floral, Miguel Morales conmemoró los 16 años sin su hijo, Caled Morales. Yo creo que las lágrimas de un padre nunca cesan. Y más cuando desaparece alguien que marcó ese corazón de un padre orgulloso y que hoy por hoy Calé sigue viviendo en ellos. Como a ver videos de él y todo, y me enamoré de él. O sea, fue como, me enamoré de todo lo que él hacía, de cómo llenaba alegría a sus seguidores. Es un sueño hecho realidad. Vengo de la ciudad de Cartagena, venía planeando esta vida hace rato. Por cosas de trabajo se me presentó la oportunidad y bueno, aquí estoy. Más de mil niños fueron afectados por la manera como el alcalde del municipio de Bosconia, Edulfo Villar, contrató el programa de alimentación escolar en esa localidad. La Contraloría General de la Nación reportó serias irregularidades. A hoy, que estamos en agosto, únicamente estos más de 1.100 niños tienen solamente dos naciones recibidas. El Tribunal Superior de Bogotá ratificó medida de detención domiciliaria contra el gobernador del Cesar Luis Alberto Monsalvo, procesado por presuntas irregularidades detectadas en un contrato de alimentación escolar suscrito en agosto de 2015, cuando fungía por primera vez en el cargo como mandatario departamental. Hoy en horas de la tarde se realizará el cepelio de Catealicet Herrera Oviedo, quien tuvo un accidente el pasado sábado por la noche cuando se desplazaba a bordo de una motocicleta por el barrio de los fundadores de Valledupar. La víctima, que elaboraba como cajera en el supermercado que podemos ver al fondo, fue impactada por un vehículo similar que se desplazaba en exceso de velocidad. Como Johan Oñate Daza, fue identificado el hombre asesinado a Vale el pasado domingo en la invasión brisa de la popa de Valledupar. Según el reporte de las autoridades, la víctima era el líder de una banda de asaltantes en San Juan del Cesar, denominada Los Feos. 30 millones de pesos ofrece de recompensa la gobernación del Cesar, por información que conduzca al paradero del exalcalde del municipio de González, sur del Cesar, Miguel Ángel Osorio Lemus, secuestrado este domingo en su finca ubicada en la mencionada población. Del 25 al 30 de agosto, se llevará a cabo el evento clasificatorio a Juegos Nacionales de Mar y Playa, que se realizarán este año en Tolú, Sucre, del 27 al 31 de octubre. El Cesar será representado por dos duplas en categoría femenino y masculino, Areli Sadriana Caldera y Lida Vanessa Gutiérrez, y Johan Camilo Campbell y Luis Romario Tejera. El Cesar será representado por dos duplas en categoría femenino y masculino,